Hola amigos Picudes, estamos en el patio de luces de la Diputación de Almería. Hoy hemos asistido a un emotivo acto de la Hermandad Nacional de Legionarios de Honor, en el que se ha homenajeado al conjunto de sus miembros y al muy insigne cuerpo de la Legión Española. El presidente de la Diputación Provincial de Almería, don Javier Aureliano, ha sido nombrado Religionario de Honor de la Hermandad. Hemos asistido también a la presentación del libro El Nuevo Arte de la Guerra, escrito por su excelencia el general Rafael Dávila. Este insigne militar nos ha hablado sobre diferentes temas de gran profundidad y calado intelectual, así como sobre los diferentes tipos de guerra, incluida la cognitiva. Hay que resaltar que es un gran amante de la paz. Un saludo cariñoso para todos los legionarios y legionarias que se juegan la vida por nosotros y por su país, y para todos vosotros.